Hola niños, yo soy Jessica Rivera, soy la fonaudióloga y hoy día vamos a trabajar con ustedes y con la familia. Espero que estén muy bien. Vamos a ejercitar los artículos indefinidos en plural. Eso los usamos para nombrar muchas cosas, o al menos más de una. Cuando hay más de un objeto, vamos a usar ese tipo de artículos. Vamos a hacer esta actividad entonces. Presten atención. Miren, fíjense bien. Aquí tengo pelotas, porque hay más de una. ¿Se fijan? Aquí hay una pelota, aquí hay otra pelota. Y juntas les vamos a llamar pelotas. Cuando tenemos más de una, vamos a usar el artículo unas pelotas. Repitan conmigo entonces. Unas pelotas. A ver, muy bien. Lo han hecho muy bien. Aquí tengo, miren, una ardilla, pero con otras ardillas. Entonces, a todo este grupito de ardillas le llamo ar-di-yas. Y lo voy a decir con el artículo unas ardillas. Repitan conmigo, unas ardillas. Veamos entonces, ¿cómo lo hicimos? Bien. Acá tengo una pera con otras peras. Por lo tanto, hay más de una. Hay varias. Así es que les voy a decir peras. Los vamos a acompañar entonces. Vamos a acompañar esa palabra con el artículo unas peras. Unas. Repitan conmigo. Unas peras. Muy bien. Aquí tengo un tambor. Y acá hay otro tambor. Ahí están. Un tambor y otro tambor. A ellos les vamos a llamar entonces. Tambores. Tambores. ¿Suena bien si digo unas tambores? Es, no suena muy bien. Unos tambores. Así era. En este caso, tambores es masculino. No lo puedo nombrar con unas. Porque unas es femenino. Continuemos. Acá encontramos la palabra unos. Unos. Para nombrar elementos en masculino. Veamos lo que tenemos. Aquí tengo unos deliciosos dulces. Hay más de uno. Por eso digo dulces. Y junto con el artículo suena unos dulces. A ver, ¿cómo lo hicimos? Muy bien. Aquí tengo más de un pez. Por eso digo que son peces. 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 Lo voy a nombrar con el artículo unos. Peces. Repitan conmigo. Unos. Peces. Muy bien. A ver, ¿cómo lo hicimos? Excelente. Ahora acá, miren. Hay varios amiguitos de ustedes. Ellos son niños. Niños. Lo voy a nombrar con el artículo masculino. Unos niños. Unos niños. Ahora ustedes repitan conmigo. Unos niños. Muy bien. Lo están haciendo perfecto. Aquí tengo muchas flores. Me encantan las flores. Son tan lindas. Son tan lindas. Y tan femeninas. No van entonces con el artículo unos. Porque es masculino. Era una trampita. Sigamos entonces. Nuevamente tengo el artículo masculino. Unos. Palomas. Palomas. Acá tengo palomas. Porque hay más de una. Palomas. Suena bien si digo unos palomas. No suena bien. Parece que sonaba mejor si decía unas palomas. Veamos acá. Veamos acá. Aquí tengo tizas. Palomas. Tizas. Las dos están en femenino. Suena bien con unos palomas. No. Unos. Tizas. No. Porque unos están en masculino. Y palomas. Y tizas. Están en femenino. Son, perdón, femeninos. Acá tengo patos. Patos. Son varios. Por eso no digo pato. Digo patos. Sonará bien con el artículo unos. Veamos. Repitan conmigo. Unos patos. ¿Suena bien? Unos patos. Suena excelente. Sí. Ese va con el artículo unos. Aquí nos queda otra figura. Estas se llaman balas. Balas. Porque son varias. ¿No es cierto? Esta es un objeto femenino. Fíjense. Balas. Es femenino. Sonará bien con este artículo unos. Revisemos. Unos balas. No suena bien. Solo entonces unos lo podemos unir con patos en este caso. ¿Ya? Continuemos. Una más. Miren. Aquí dice unas. Está en femenino. Unas. Y en plural. O sea, habla de varias cosas. Revisemos. Aquí tengo uvas. Unas uvas. Suena bien si digo. Repitan conmigo. Unas uvas. Sí, suena muy bien. Al ladito tengo. Palas. Palas. Suena bien si digo. Unas palas. Repitan conmigo. Unas palas. Parece que sí, que suena bien. Acá tengo focas. Escuchen. Fo-cas. ¿Se fijan? Suena bien si digo. Unas focas. Repitan conmigo. Unas focas. Suena bien. Muy bien. Corresponde entonces decir. Unas focas. Y por último acá tengo autos. Autos. A ver, suena bien si digo. Unas autos. Ese no corresponde. Muy bien. Hemos hecho hoy día la tarea para practicar el uso de los artículos indefinidos en plural. Y además en género femenino y en género masculino. Un aplauso para ustedes. Los felicito. Nos volvemos a ver en otra actividad, ¿ya? Chao, chao.